¡Hola! Vamos a probar una demo que he visto en un juego, me llamó la atención en la descripción porque es un poco en plan de... que están todos en un sitio y tienen que escapar, en plan, yo que sé, Danganronpa y ese tipo de juegos que me gustan, así que a ver qué tal. Inescapable, a ver qué tal es. A ver... Vamos a ver de qué va y cómo es el gameplay y tal, porque parece un poco tablero, entonces no sé. Nadie es una isla entera de sí mismo, todo es una parte del continente, una parte del todo. Si un clod, no sé lo que es, se puede ir por ahí, se lo puede llevar al mar. Europa es el menos, como el Promontori eran. O no, usan el D, es un inglés antiguo, no, vamos a morir. Bueno, da igual, es solo el poema del principio, espero que el juego no sea así. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy involucrado con la humanidad. Y entonces nadie se enviará para saber por quién suenan las campanas, suenan por ellos. John Donne. Pero si este es el lema de Tim Rocker. No sé si decirlo en español o... Bueno, a ver, en inglés sería... Prepárate para problemas y por duplicado. ¿Qué? El el... El... El el... El el... El 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 elenco se llama, ¿no? ¿Más diverso? Imaginarías que es para un servicio básico de streaming. Que alguien nos dé un trofeo. Hermana, ¿qué piensas sobre ellos? ¿Por qué? ¿Quieres apostar quién sobrevivirá? No creerás que no tengamos favoritos por ahora Nuestros viewers pueden elegir Y seguiremos de ahí ¿Pero usaremos los nukes? No, tal vez después ¿Lista? Vale, luces, cámara, acción O sea que estamos ahí a ver quién sobrevive Ay, qué monos, el prota Esto es una locura Nunca he estado fuera del Reino Unido antes Es irreal Te veo allí Mantén la sorpresa en secreto, mosquetero ¿Quién de los tres estará organizando esto? ¿Y a quién vamos a sorprender con esta reunión? Los cuatro, mosqueteros Ha pasado tanto tiempo Demasiado Me pregunto si leyeron los papeles Me pregunto qué pensarán de mí Caray No te machaques, Harry Sois amigos Habéis sido amigos desde que podéis caminar Lo entenderán, no les importarán Creo que los papeles en plan el periódico ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Estarán felices de verte Me pregunto si... Tienen algo que ver con esto O tal vez uno de ellos ¿Pero quién? Si lo supiera Podría Mandarle un texto Diciéndole que estoy en el bus Listo para partir Listo para verlos de nuevo He hecho menos las fiestas de Sam Siempre trayendo los juegos correctos Siempre con las bebidas deliciosas Tío Siempre estaba Siempre era de los que nunca Se paraban a pensar en las consecuencias Uy Porque se me ha minimizado el juego Supongo que He salido de todos los problemas En lo que nos ha metido Pero sin él No habría muchas aventuras que recordar Él y Neneth Eran como la noche y el día Y aún así se llevaban bien Neneth siempre ha sido estudiosa Me pregunto qué está haciendo ahora Creo que llamarla La mosquetera estudiosa De nuevo Le haría sonreír Siempre protestaba Sobre su título Diciendo que no le gustaba estudiar Pero le gustaban Esas novelas de detectives Era inteligente Y no solo de forma matemática Creo que era la más inteligente de todos Estoy segura Seguro de que Éramos demasiado tímidos para decirlo O tal vez teníamos envidia No creo que Katie lo admitiría Incluso ahora Creo que es la primera cosa que le diré La mosquetera jefa Recuerda nuestras aventuras Creo que sin ella Los mosqueteros nunca habrían Debería haber Hablado más Aprender a liderar como ella Pero yo solamente era un niño De todos modos Estoy emocionado Ver Que el pasado nos ha traído Nos ha juntado de nuevo Uno de ellos está detrás de este viaje O sea que a todos nos mandaron un texto Diciendo que nos reuniéramos ¿Verdad? En secreto Y nos van a secuestrar ¿No? Podría mandarles un texto Diciéndole que estoy en el bus Simplemente adivinar a quién Pero podría equivocarme Y fastidiar la sorpresa Debería Sí, venga Que sabemos que es una trampa Así que Ya está el juego Watson es reportando Desde el coche No se supone que ya tendríamos que salir Sentarse en el asiento del pasajero Está bien Esto es un Denny Por supuesto Pero Modi Esto es como tan increíble Se ve emocionada Me pregunto si ella está con ese hombre grande Otros turistas seguramente Me pregunto si vamos al mismo hotel ¡Oh Dios! ¡Me encanta tu pelo! ¡Oh! Acaba de sentarse al lado de esa Chica bajita con coletas Qué cara Agria está haciendo No es una fan de esta nueva conocida El hombre se sienta al fondo Tal vez no estaban juntos ¡Oh! Finalmente cerraron las puertas Creo que estamos listos para ir Dentro de poco estaré con mis amigos Mis verdaderos amigos Solo espero ¿Ah? ¿Gas? ¿Qué está pasando? Yo Día uno Mañana Tarde ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Está oscuro No puedo ver nada Mi teléfono Tiene una linterna Aquí Espera Este no es mi teléfono Pero se desbloquea con mi huella dactilar ¿Qué está pasando? No importa La linterna Aquí estamos Estoy Estoy dentro de algún tipo de caja de metal El bus y el gas Perdí la conciencia en ese bus Y ahora estoy en una caja de metal Tengo que salir de aquí Esto es lo que yo vi Que era como un Juego de mesa De hecho La caja se abre desde este lado Debe ser uno de estos ¿Cómo los llamas? Contenedores de envíos La manilla no se mueve ¿Qué es esto? ¿Una pantalla? Pulsa para intentar desbloquear Está escrito en la pantalla ¿Qué está pasando? No hay nada más que pueda hacer Allá voy Entiendo Acceso concedido Suena que está abierto De verdad ¿En qué me he metido? Por favor ¿Qué está pasando? ¡Qué brillante! ¡Qué caliente! Árboles tropicales Enredaderas Y arbustos ¿Estoy todavía en España? ¿Fue a España? ¡Hey! ¡No me asustes así! Lo mismo digo Lo siento Ella estaba en el bus Recuerdo que se sentaba Un poco más atrás de mí ¿Estás bien? Estoy bien, creo Estabas en ese bus también Lo que significa Que estamos en el mismo barco Tú y yo Hemos sido secuestrados ¿Secuestrados? Tiene sentido No acabamos aquí Nosotros solos Alguien está detrás De todo esto El contenedor de envíos El gas en el bus ¿El bus? ¡Iba a encontrarme con mis amigos! Mírame Está bien La situación es mala Pero vamos a intentar calmarnos ¿Vale? Me llamo María Pero todos me llaman mía ¿Cuál es tu nombre? Soy Harrison Encantada de conocerte Harrison Podría ser una pregunta rara Pero ¿Tienes un teléfono? Sí, pero No es tuyo Sí Nunca había visto este teléfono antes Pero ¿Se desbloquea con tu dedo? Sí No tiene sentido Tampoco puedes llamar por ayuda ¿No puedo llamar por ayuda? Parece que estos teléfonos No pueden llamar ¿Por qué nos dan teléfonos Que no pueden llamar? ¿Y por qué nos dieron teléfonos? Será mejor que intentemos Encontrar a los otros ¿A los otros? Ahora que lo dice Mía Había Varios contenedores cerca Todos parece que tiene Las puertas abiertas Parece que somos Los dos últimos que salimos Creo que el resto Están por aquí ¿El resto? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¿Quieres decir Los otros del bus? ¿Nos han secuestrado a todos? Eso creo El número de contenedores Es el mismo Mirando alrededor veo Uno, dos, tres Once contenedores Así que vas a buscar A los otros Sí Puedes venir conmigo No me gustaría ir sola Sí, claro Cuentos más mejor Gracias, Harrison Danke, Harrison ¿A dónde? Me di cuenta de un camino Cuando estaba buscando alrededor Hay una señal también Dice resort en inglés ¿Me lo puedes mostrar? Está a diez metros En la playa Por aquí ¿Resort? ¿Esto es una broma? Veo huellas en la arena Que llevan a la jungla Parece una forma De ir a la playa Y el resort Si vamos a Creer en la señal Sí que es rápida Mirar la escena La jungla es densa Pero Es un camino Que podemos seguir Aquí hay una apertura Puedo ver un Una piscina Y gente Oh, Dios mío No puede ser Más gente Fiesta El secuestro Es interesante Hoy en día Si involucra fiestas ¿Qué demonios? No quería decir Una fiesta Literal Lol Reconozco Algunas de sus caras Incluso la pelirroja Estaba en el bus Eso Hace once personas Incluyéndome a mí Bienvenido Al hotel Del secuestro Me llamo Isaac Y soy Tu guía local ¿Estáis emocionados Por vuestra nueva aventura? Así que está confirmado Hemos sido secuestrados Como sospechaba Parece que no les molesta Mucho esto ¿Son víctimas o enemigos? Ah, sí Hola Soy Eva Probablemente Me conocéis Por mi meme viral Lol ¿Qué pasa con ella? Es un meme andante Haciendo caras Una personalidad Basada en memes Va a pasar de moda Rápido Sí, eres la chica De que va a ver mi cara Es como Encontrarme con una celebridad Celebridad Ragaza Soy María Pero Llamadme mío Este es Harrison Él fue el último No, no, no No me hagas No me hagas ser el centro de atención así Hola Harry Giovanni Lombardi Es un placer No puedo creer que esté pasando esto Estamos Haciendo presentaciones de secuestro Tipo grande Lo recuerdo del bus Nos dijimos nuestros nombres Cuando Nos juntamos No seas tímido Tío Chico Vete a conocer el resto Espera No quiero ser maleducado Pero no deberíamos enfocarnos En qué está pasando ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos secuestró? Tal vez Todo el mundo aquí está En contra de su voluntad Y estaba todo el mundo en el bus Confirmado Sí Ojalá también hubieran secuestrado a mis bicicletas ¿Secuestrado a sus bicicletas? ¿Qué? El bus probablemente estaba Listo para eso ¿Alguna idea de quién hizo esto? ¿Idea de lo que querían? ¡Ay, qué mona! Todavía no Sin embargo Una vez nos contacten los secuestradores Mi consejo es que todo el mundo Siga lo que nos dicen Ganar tiempo Y no resistirse ¿Qué? No Deberíamos Deberíamos hacer lo que haría la policía Luchar Yo creo Parece Esta Ella parece estar extrañamente Tranquila ¿Cómo puede ser la gente tan tranquila? Actores pagados Por favor Quiero volver a casa Esto no me puede estar pasando No puede ser No puedo ser el único que se está Poniendo nervioso ¿No? Este también No sé cuál es tu nombre Valéry Dorleon Es un placer Olvidé Soy Dan Lo siento Un poco Asustado No estoy bien ¿Holvidaste que eres Dan? No te preocupes Yo a veces olvido que soy mía Bueno Parece que estoy intentando animarlo No puedo evitar Seguir pensando en lo raro Que es que todo el mundo Esté tan tranquilo Pero supongo Que no sé cuánto tiempo pasó Entre que cada contenedor se abrió Y esta reunión Mi nombre es Dan Soy Dan Sí Lumi Vulgarmente interrumpió No había terminado de hablar Lo siento Ani es Anika ¿Qué? Mola Ani es Anika Ani tiene un poco de miedo ¿Perdón? Ani compartió que Ani es Anika Ani es de Suecia Suecia Suecia, ¿no? O Suiza No es Suecia Ani Dentro de poco tiene 20 Ani le gusta Fika y Godis ¿Estás bien? ¿Por qué estás? Ella estaba así cuando llegamos aquí Yo no la rompí Uno solo puede adivinar Que la mujer se refiere a sí misma En tercera persona Es intrigante Algo que podría adoptar yo Isaac le gusta la grandeza de ello Vale ¿Y vosotras dos? ¿Estás señalando a la mujer gruñona Y al Al chico bajito? No los recuerdo en el bus Pero tal vez estaban ahí también Francisca No Francisca No No ¿De que no quiere? ¿O No De que se llama No Es Hunter Una persona extraña No le gustan las patatas Te acostumbrarás a eso Créeme ¿Quién es Hunter? Me dijo que su nombre era Dick Ambos Dick Hunter No voy a decir lo que significa eso en inglés ¿Ya me estás poniendo motes? Un movimiento Dick Si me preguntas Rubita No es a lo que me refería Bromas en esta situación Qué locura ¿Cómo te deberíamos llamar? Funciona si gritas Mi oído no es tan malo Así que no susurres Es un poco malo Así que no susurres Válgame Esta es portuguesa Creo Portuguesa Portuguesa creo Nombre Dime tu nombre real ¿Por qué es tan difícil? El gas Le dio en el bus Él cree Cree que no es Ni una chica Ni un chico Yo digo que es un chico Se ve chico Un género En esta economía Boomer No lo entiendo Señor Swiftagram No quiere que le Pongas un estereotipo ¿Por qué es tan difícil? Ah, es no binario Pensando sobre eso Todas las personas aquí Parecen un poco raras Esa chica Sueca Está en un traje de doncella Como si estuviera En alguna convención Este tipo Está llevando Un traje de deportes Sí No se me pueden poner Estereotipos Y expectativas Ahora tengo curiosidad De que si es un Un chico O una chica Si es no binario Supongo que ninguno Pero supongo Que eso da igual No debería pensar así Simplemente es Seye ¿Podrías darnos tu nombre? Por favor ¿El teléfono? Los teléfonos De todos Están sonando Deben de ser Los secuestradores Haced lo que indican Seguid sus instrucciones Oh no Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Están todos respondiendo Yo también debería Buenos días Todos Soy Naima Una de las productoras Y estoy aquí Para responder Algunas de vuestras preguntas ¿Qué tal idiotas? Me llamo Naomi Y estoy aquí Para molestaros ¿Realmente nos secuestrasteis? ¿What the fuck? ¿Dónde estamos? ¿Qué queréis de nosotros? Yo también tengo preguntas Por favor Uno a la vez Calmaos No habléis Por encima de los demás Yo preparé Un Un discurso de entrada No me gustaría Que se desperdiciara Miremoslo En general ¿Vale? Vosotros Habéis sido elegidos Entre muchos Muchas personas Que hemos estado vigilando ¿Elegidos? Vuestra localización actual Es un paraíso tropical Como ya os habéis dado cuenta Estáis en un resort Iremos por los edificios después Estaréis participando En un show Porque Por su naturaleza Vuestra participación Es involuntaria Por lo tanto Estáis siendo secuestrados Habéis sido secuestrados ¿Lo pilláis? El propósito del show Es mostrar la naturaleza humana Sin restricciones de ley Imagina Ese momento En el que deseaste Que podías Darle un puñetazo a alguien Ahora puedes Nuestros viewers En internet Os observarán En los siguientes Seis meses La fecha actual Es 15 de septiembre De 2017 Vuestros teléfonos Están bien puestos El 11 de marzo De 2018 Es vuestro último día En esta isla Por medio año Estáis ahí atrapados Sin normas Podéis hacer Lo que queráis Yo ya puedo daros Algunas ideas Bueno a ver Si son seis meses Y se van Simplemente que se queden Ahí ya está Este no es el show Que me prometieron ¿Es una brecha De contrato? No puedo hacer esto Tengo una competición ¿Medio año? No por favor Tengo que cuidar De mis hermanos ¿Eso qué significa? Otra vez el caos No puedo culparlos Por gritar Por respuestas Tal vez debería Preguntar algo Yo también Callaos No me hagáis Traer los nukes ya Para Acompensar Por el inconveniente Y daros incentivos Todos los jugadores Que estéis vivos Al final de los seis meses Recibiréis 500.000 euros 500.000 Ese es mi salario Por 20 años Pero ¿Vivos? ¿Vivos? ¿Hola? ¿Qué? No puedo hacer vídeos Muerta Estás loca Si crees que mataremos Solo por 500.000 No he dicho Que tengamos que matar Solo que Tenemos que llegar vivos Mis Assets No sé cómo es Assets en español Valen más que 500.000 Como ya sabrás Me gustaría comprar Nuestra liberación Por 750 Por cabeza Vuestra liberación Ocurrirá Al final de los seis meses Señoritas Orleans Lo que hagas en la isla Depende de ti Nuestro trabajo Es que el show Sea interesante Si consigues entretener A la audiencia No habrá ninguna necesidad De que intervengamos Si suben las visitas Os recompensaremos Igual Duplicamos el dinero O ofrecemos terapia gratis Ve No es tan malo Tiene que haber Algún truco ¿Vale la pena Perder seis meses De mi vida? A ver Son 500.000 euros O sea ¿Y la intervención Involucraría El chantaje? Puede que no tengáis Normas Pero todavía Queremos que valga La pena Para los viewers No habrá cintas De vídeo Para que os guíen Pero Estaremos a favor Del comportamiento Fuera de la ley Nuestra intervención Depende de la magnitud De vuestra no participación Lo discutiremos después Espero que no suceda Con tantas oportunidades Que hay Hablando de intervención Se os darán Suministros Por aire Comida Entretenimiento Todas esas cosas Jugad sucio Y incluso os daremos Mierda lujosa Es vuestra oportunidad Para estar en el top Y ganar Sin Sin Fijaros en la ley Seguro que mis Abogados Oirán de esto Tan pronto como escape Estaré esperando Mientras tanto ¿Puedo dirigir Vuestra atención Al hotel detrás de vosotros? Ahora iremos A visitar Los edificios Y lo que puedes Encontrar en la isla Annie tiene unas pocas preguntas Me gustaría también Preguntar sobre cosas ¡Sí! ¡Preguntan! Tenéis seis meses Pueden esperar El resort Y después A lo mejor Responderemos cosas Tal vez Vale Día uno Por la tarde Tarde noche Vuestros teléfonos Serán cruciales Por los siguientes seis meses No solo para llamaros Sugeriría Que los mantuvierais Cargados Y en buena condición Así es como Nos mantendremos En contacto Y toda esa cosa Eso y las cámaras Me he dado cuenta De algunas cámaras Que hay por ahí Pero ahora que lo menciona Se siente como que Hay una en cada esquina Recordad sonreír Y si tenéis Algún plan interesante Por favor Que se vea bien Y sí Hay cámaras en la jungla Por ahora Ningún entretenimiento De teléfono Conoceos primero Entonces Suspondaremos Música Y esas mierdas De nuevo Jugad sucio Y conseguiréis Más cosas Que música Necesitaréis Los teléfonos Para abrir Vuestras habitaciones No solo para entrar Sino también para salir Así es como aseguramos Que no os dejáis Vuestro teléfono dentro Encontraréis Baños Compartidos En el hotel En el restaurante Y en una habitación Baños Me tienen que estar jodiendo Y las duchas La habitación De las duchas Es compartida Y no requiere Acceso de teléfono También hay duchas En la piscina Y en una habitación ¿Duchas compartidas? Esto es barbárico Annie tiene mucho que limpiar Qué raro Bueno Sobreviviréis Tal vez Las otras habitaciones Compartidas Están en los restaurantes O bar Y en la cocina Y se desbloquearán Más luego Los restaurantes Dan O sea Acomodan a todos Y ofrecen mesas Encontraréis Que la cocina Está ya Equipada Para más de dos semanas Y como mi hermana Dijo Descansad después Rompéis Si rompéis No Si rompéis las puertas Os romperemos Eso significa Que no vais a dañar Ningún equipamiento Del show Así que no toquéis Las cámaras Tampoco Si hacéis eso No tenéis comida Y os moriréis de hambre Habéis dicho Sin normas Sin normas En cómo os comportaréis En el grupo Y sin normas Para Que os aten Pero esto es un show Necesitamos equipamiento funcional No fastidies la producción Si alguno de vosotros La fastidia Todos pagan el precio Perdón Quiero preguntar Sobre la infraestructura ¿Se puede beber el agua? ¿Y la electricidad? Suena que estás planeando quedarte Inteligente No, el agua no se puede beber Si te quedas sin agua embotellada Deberás hervirla También necesitaremos un filtro La electricidad Es por un generador Y conseguiréis Combustible para ella ¿Cualquier más? ¿Otra pregunta? Yo hice una lista Yo iba a preguntar Iba a preguntar cosas Pero las escribí en el teléfono Será mejor que sea sobre La infraestructura Y no cualquier otra mierda No podemos negociar Por favor Tengo una familia No eres la única Estamos encantadas De hacer tratos Pero ninguna Que pueda involucrar Vuestro escape Pero si nos dices Que matarás a alguien Por 10.000 Lo consideraremos Nuestras familias Se encontrarán Que hemos sido secuestrados Será justicia Yo también estoy segura De eso No podéis secuestrarme A mí Y que no se dé cuenta La gente Lo sabemos Sugerimos que Disfrutéis el resort Los siguientes meses Nadie vendrá A salvaros Nadie os escuchará Nadie sabrá ¿Dónde estáis? Bienvenido A Inescapable Siento que voy a vomitar O tener un ataque de pánico Esto no es real No puede ser real Soy una rata De laboratorio Para algunos Enfermos Que quieren vernos Matarnos Mamá Papá Por favor Ayúdanme No puedo respirar No puedo Harry Va a ir bien Mírame Esto no puede ser real Es una situación horrible Pero estamos vivos Y relativamente bien Lo conseguiremos Malo Pero podemos conseguirlo Dijeron que nos harían comida Y nos cuidarían Todo lo que tenemos que hacer Es tener vacaciones Por seis meses Podría ser peor Gracias chicos Haced lo que queráis Mientras que hagáis Esto interesante Mi regalo de bienvenida Son parte de información Para empezar conversaciones Aseguraos de mirarlas En vuestros teléfonos Cuando queráis Proveremos más información Cuanto más proveáis A nuestros viewers Con entretenimiento No nos mandéis mensajes Todos los días Tenemos trabajo Mandad mensajes Entre vosotros Adiós Tened un buen día Se han ido Desearía que Aquí fuera cuando me despierto Si solo fuera un necromante Para Hacerte crecer una Con una vertebral Harrison Es una oportunidad Para experimentar algo Que nadie más puede Regocíjate Sin embargo Creo que la experiencia Puede esperar Personalmente Me siento agotado Después de todo ese gas Si me duele el cuerpo Y me siento nauseabundo Annie Creo que podemos Encontrarnos por la mañana Annie Ahora comida Y podemos hablar Annie Le gustaría mirar Las localizaciones Del resort Y conocernos a todos Vale ¿Cuál es mi habitación? Usé el teléfono Y mira cuál se desbloquea Y casi todos Se fueron a sus habitaciones Están llevando esto Demasiado bien Tal vez es una broma Después de todo Por eso No se están asustando ¿Verdad? Harry Quería preguntarte Tal vez te gustaría Dar una vuelta Para digerir todo esto Una vuelta Creo que Podría ayudar Por otra mano Estaría bien ver Mi habitación Tal vez debería ¿Qué debería hacer? Así que Todo el mundo Se va a su habitación ¡Qué aburrido! ¿Queréis venir Y tener una fiesta En la mía? Gracias Eva Pero creo que Voy a dar una vuelta Harry Es tan Activa Mierda ¿Qué hago? Voy a dar un paseo Mía parece un pilar Que no se mueve Por la tormenta Me voy con Mía Nos veremos esta mañana Por la mañana Eva ¿No podrían Secuestrar una fiesta O algo? Seguro que Se le pasará ¿Vamos a la playa? Sí Esto no es una broma ¿No? Todo esto La realidad Puede ser difícil De aceptar Lo siento ¿Cómo te mantienes Tan tranquila? Me siento asfixiado Y tú te sientes Te ves tan Enfocada Estaba tan devastada Cuando me di cuenta De lo que estaba pasando La verdad es que Fui la primera En escapar De mi contenedor Solo que No tenía El valor De dejarlo Cuando me di cuenta De lo que estaba pasando Me sentí como Que una explosión Pasó alrededor de mí Yo estaba en el medio Del desastre Viéndolo pasar El pensamiento De mis hermanos Me dio Algo de fuerza Lloré probablemente Un par de horas Y me levanté Nadie vino a salvarme Tenía que hacerlo Estaba impresionada De ver ¿Cómo de rápido Dejaste tu contenedor? Creo que tienes Tu propia fuerza Y Eso Es solo por El poco tiempo Que te conozco Yo Todavía estoy impresionado De cómo de tranquila Estás Puedo organizar Un montón de niños Puedo organizar Esto también Me gusta tu optimismo Es contagioso Ese es mi teléfono Tal vez son Esas dos hermanas No Es Eva Escribe fatal Casi no entiendo nada Creo que está diciendo Que su Caja de regalo Tenía un bikini Y que Nos vamos a quedar Con un set de ropa No estoy segura Pero Estoy curiosa De ver Me siento curiosa Por ver Que hay en la bolsa Tal vez es una buena idea De ir Y mirarlo Seis meses Con la misma ropa Es algo Ani quiere hacer El desayuno Ani invita a todo el mundo Al desayuno Con Ani Ani encontró comida Lista para ser cocinada En la cocina Eso está bien Iré a ayudar Yeah Genial Yo estaré ahí Ani quiere hacer comida sola Ani quiere invitar a todos Yo también quería Quería mirar primero Oh my god Pero comida rica Voy a morir Sin emojis No vayamos por ahí solos Podría ser peligroso Investigar las premisas Parece una buena elección Entonces tal vez Comer juntos Primero Y después Miramos el área Tiene sentido para mí Sí Estoy de acuerdo Ani está feliz Ani empezará a cocinar ahora mismo Que vengan todos Un desayuno Con un montón de extraños Genial Supongo que es una buena idea Conocerlos un poco Especialmente Si no podemos escapar Antes de Seis meses Puedo oler la comida Debe ser bacon y huevos Espero que no estén Envenenados o algo Parece que todos Llegaron a tiempo Es todo tan raro Un silencio Extraño Supongo que todo el mundo Está hambriento Y por como se ven Todo el mundo Está en su límite Esa chica no? Ella está jugando Con su teléfono Es un poco raro Es tan alegre Una notificación No es mi teléfono Oh my god Que aburrido Voy a morir Si nadie dice nada Hablemos de las cosas Que nos gustan Empezaré yo Me gusta el maquillaje El fashion Los shows de televisión Coftas Que es eso? Realmente me gustan Los kebabs Mi gran fortaleza Es mi personalidad Da Mi gran debilidad Es que es difícil Perfeccionar la perfección Oh no Esa actitud Grita que va a traer problemas ¿Crees que eres perfecta? Que arrogante Tal vez perfecta perfecta No Pero Nunca voy a Conformarme con menos Así que Simplemente lo digo Hasta que lo consigo Si Ese es el espíritu Trabaja duro Y sé lo mejor que pueda hacer Me gustan las competiciones Los entregamientos Ir en bicicleta Y hacer amigos Soy un ciclista El mejor Espero que no vaya a ser Demasiado competitivo Gracias por compartir Ahora voy yo Me gusta dibujar Soy una artista aspirante Soy una Codificadora Junior Pero de codificador ¿Código? O sea De programar Soy buena En organizando Tengo un montón De hermanos Así que Eh Tengo un montón De actividades variadas ¿Francisca? Mecánica de coches Me gustan las fiestas Un buen café El fútbol La fiesta Las mujeres No tienen ni idea De lo que es el buen fútbol Y los coches Este Este va a traer problemas No confiarían Que una mujer Arreglara mi coche Me encanta como habla La misoginia Todavía es Está Aquí incluso En esta época No discutamos En cosas tan simples Todo el mundo A todo el mundo Le pueden gustar Los coches Y el fútbol Y No pude evitar Darme cuenta De que Lumi Y Shasha Están muy callados Sería una buena oportunidad De continuar Todavía estoy confuso De por qué Shasha Nació el nombre equivocado Ah Si Amo Shasha Callad Por una razón Paso Solo estoy escuchando Solo algo pequeñito Dinos sobre Tus logros Al menos Ah Tus medallas Al menos Espera Eso Tiene el pingüino De Linux Soy Me gusta la ingeniería Tinkering Que es Como Manipular cosas Pastafarianismo La tierra es un triángulo Eso es todo Vale Genial Gracias Lumi Sigo las normas sociales Pero me pregunto Me prefiero la interacción mínima Ya presenté la información más crucial sobre mí Mis hobbies son estudiar Y soluciones verdes Oí que Fin Son finlandeses A lo mejor O fineses Son fríos Suficiente Gracias Harry Yo Me gustan muchas cosas Supongo Los shows Los juegos Los escape rooms Son la pizza Eso es todo No me siento cómodo Compartiendo más Demasiada presión social Continuaré De esa Actuación increíble Después de esa actuación increíble Como heredera de una gran industria de perfumes Mis hobbies son Van alrededor de la élite de la sociedad No tengo tiempo para actividades triviales Sin embargo La buena comida El queso y el vino Magnifique ¿El vino? ¿Qué edad tienes? ¡Oh! ¡Me encanta el queso! Echará de menos el vino Tal vez Te darán Te den algo en el océano Para que lo encuentres después Vale Gio también Le echará de menos el vino Pero quiere ser el siguiente Aprendiendo de Annika Sus Eh Habilidades de cocina No No son Rival para mí No es En lo que me refería Así que eres un chef Estoy Impresionada De que no sepas Quién es Giovanni Lombardi Ragaza Debes ver la televisión ¿Alguna celebridad? ¿Qué significa ragaza? Puede que me conozcas De Mi esposa O mis restaurantes famosos Mis chefs Hacen la mejor lasaña Al forno napoletana Mmm Beso del Del cocinero Del chef Habla con sus manos también Qué estereotípico ¿Dónde está Annika Con la comida? Dentro de poco Niña ¿Algún hobby? Tal vez no debería De haberme metido El fútbol Como cualquier hombre Por ahí Los coches Por supuesto Y las buenas Las marcas de calidad Eso no son hobbies Pero me quedaré callada Niño Eres el siguiente Y se giran las tornas Prefiero hacer un misterio Una pista Que se revela cada vez Como un buen misterio También me gusta La historia Y Eh Manipular Las líneas temporales Un reparador de relojes Un reparador de relojes Algo similar Pero no así Es bastante dramático Odiaría Espoilear La sorpresa Fastidiar la sorpresa De lo que viene En el futuro Espero que el futuro Venga con comida Tengo hambre Ani oyó eso Ani trae comida Eso es fantástico Esa es la última Que queda Comida para todos Tiene tantos platos En sus brazos Y mientras tanto Tiene dos Tazas de Dos jarras De jugo de naranja Se ve delicioso ¿No necesitas ayuda? No Ani es muy fuerte Ani puede hacerlo Este es uno De los hobbies De Ani Eh Malabares Eso es guay Ani quería decir Servir a la gente Ani le gusta Ser una doncella Es lo mejor Que pueda hacer Ani Eh Va a conseguir Muchos logros O es una adicta Al trabajo No veo eso Como un hobby Pero si te gusta ¿Qué más? Ani le gusta Coser Ir a Fika Comer Godis Y ver televisión No sé lo que son La mitad de esas palabras Así que simplemente Sonreiré Y ya sentiré No sé lo que son Pero tal vez Puedas enseñarnos Ani lo hará Pero cree que Todo el mundo Tiene que comer primero Gracias por la comida Anika Estoy listo Para devorar La comida La comida está deliciosa Así que vamos a repartirnos Para mirar alrededor ¿Sí? Estoy interesado En ver Qué tiene que ofrecer La isla La cocina Me tiene interesado Quiero ver Eh Con qué estamos trabajando Ver qué provisiones tenemos Suena un buen plan No podemos confiar En que mantengan su palabra Y nos manden comida No veo razones Por las que rompan su voto Tortura Experimentación ilegal Chantaje No lo creo Pero tendremos que esperar Y ver ¿No? Está listo Entonces Nos separaremos Y veremos El lugar Intentad evitar Usar el chat Del grupo Tal vez Nos monitoren Nos monitoren Quiero ir a mi casa Puede ser una opción ¿No? Ay Supongo que miraré Alrededor yo también Vale Entonces Me muevo así De acuerdo Tengo mensajes Están hablando de BIOS Vale Y aquí Un mensaje de Eva No hay ropa No hay emojis Aunque es un bikini mono Enviaré fotos después Vale De acuerdo Curiosa Chica Vale Entonces Cada uno Está por partes Distintas Y Sería cosa De explorar Los sitios Vale Y con esto Hablo con la gente Loomy parece Que está inspeccionando Las plantas Shasha está en su teléfono Debería Parece que hay un jardín aquí ¿Qué tal? Las plantas requerirán Mantenimiento La mayoría son decorativas Pero algunas se pueden comer ¿Así que crees que No sabrán cultivar? Puede ser No me está prestando atención Sino que está enfocada En las plantas Y Shasha nos ignora Qué mal educada Es ¿Te gustan las plantas? Algunas de ellas Se ven bastante bellas Qué exóticas Solo por propósitos De investigación Bueno Algunas plantas Son muy útiles Como el aloe Creo que eso de ahí Es aloe Sí que lo es Una buena charla ¿Y tú, Shasha? ¿Encontraste algo interesante? No Por supuesto ¿Puedo preguntarte Por qué nos dijiste Nombres distintos? No Ah, lo siento No quería ser mal educado Solo estoy curioso Sí, eres mal educado Ay, no quería ser El tipo mal educado Aquí, Dios Lo siento Si explicas Puedo evitar hacer Algo ofensivo En el futuro No me estás ofendiendo Tengo amigos trans No quería ser mal educados Si lo hiciera Si lo hice Fue sin querer Eh ¿Qué demonios Harry, chico? No di mi nombre Porque no os conozco No pienso hacer amigos Aquí tampoco No tiene nada que ver Con mi género Porras No veo a ningún barco Venir a ayudarnos Así que tal vez Sería mejor ser amigos Solo asumí Que probablemente Sería un tema sensible Como un hombre muerto Lo es para algunos A mí no me importa No tienes que ir Pisando huevos ¿Te gustaría compartir Tu historia? No Entonces ¿Qué piensas de este jardín? Anika y Lumi Pueden cuidarlo Muy bien Sonó como que no tenía elección No voy a ser un caballero De blanca armadura ¿Qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo en el teléfono? Olvidaste decirnos Que tu hobby Era ser un investigador Métete en tus asuntos Lo siento Tal vez debería irme Adiós Chica Adiós Eh Se abrirán al final ¿Verdad? Yo iré a ver el resto Creo que no hemos Congeniado muy bien Ay Por la tarde Están en sitios distintos Vale Entiendo Pero creo que lo voy a dejar por aquí Porque esto es una demo Solo Y Ya llevo bastante tiempo Y si no No me va a dar tiempo A grabar otras cosas Así que Se pinta interesante La verdad Está Bastante curioso Me resulta un poco raro El sistema este De juego de mesa Pero oye A ver cuando sale Cuando salga La versión completa Del juego Que Qué opiniones tiene Y todo eso Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye